Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postas de videojuego y oigo un montón de cine... Y creo que tiene tazas de setas de días, tres euros un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo... Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bienvenidos de nuevo a Descubriendo Juegos pero no del todo. ¿Veis ahí? Taito 1990 Insector X. ¿Por qué no del todo? Bueno, los que sigáis o los que seguís frecuentemente el canal, sabéis que esto es una máquina que yo traje a colación en la serie dos arcades de mi pueblo ya hace tiempo. Y... Por eso no es Descubriendo Juegos del todo. ¿Y por qué en Descubriendo Juegos? Porque desconocía esta versión de... Para NES, de la máquina, y me la recomendó Mike VK, al cual le mando un gran saludo desde aquí. Suscribiros a su canal si no estáis suscritos, si queréis saber más sobre historia de la retroinformática. Mike VK. Dicho esto, un saludo para ti Mike. Vamos a ver una primera toma de contacto con este Insector X, que como veis es un... Es un shooter, un... Un juego de naves, ¿no? Que decíamos, pero aquí no hay naves ni marcianos. Lo que encontramos son insectos de todo tipo y lo que manejamos pues es un... Como una especie de abeja, por lo menos en la máquina original. Aquí veo que como se puede jugar a dos players, hay como un... Vamos a ver... Vamos a ir apretando y jugando... Vamos a ver, ¿eh? Bueno, sí, más o menos, claro, para chicos, para chicas. Más o menos se parece, pero no es exactamente igualito. Bueno, ahora sí que tiene música. A ver, este botón... Como sabéis, esto se juega, lo juego siempre a través de Open Emu en Mac. Y con el mando de PlayStation 4 que va de putísima madre. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer ahí un poco el adivinar botones. Bueno... Lo primero que veo yo aquí... Que gráficamente parece bastante mierdosete. En el sentido de que fijaros los sprites ahí... Uf... La virgen. Bueno, aclarar que el Insector X original, el de Arcade... Es altamente jodido. Sí... Y este... Me da a mí que vamos por el mismo lado. Que lo he dicho, que los sprites estos de los... De las moscas esas verdes o lo que sea... Son casi... Eso es un espectro, casi. Esto no es ni un anex. Toda vergüenza ajena mirarlo. Por contra, lo que sí que veo bien... Es que, joder... Bueno, aparte de que yo soy el mayor paquete del mundo... Bueno, no vamos a continuar. Sino que vamos a empezar desde el principio, que poco he recorrido. Lo que sí veo bien es que se mueve muy bien el... El muñeco, eh. El muñeco se mueve de puta madre. Vamos a jugar con la chica. A ver si hay alguna diferencia. Supongo que no. Y por lo que puedo ver... Posiblemente se puede jugar a dos jugadores... Apústese que... Sí que hay diferencia, joder. Empiezas... Ah, bueno, claro. Eso de para chicos y chicas... Quiere decir que es más fácil... Ponen ya un disparo de estos para que sea más fácil para las chicas y para los chicos, eh. Para los tíos con barba, pues... Te ponen como el disparo de la máquina original. Bueno, puedes dejar aquí una especie de autofire. A ver, amigo. Aquí, claro. Aquí... El percal cambia ya... Cambia ya bastante... Buah, es que ya empiezas chetado... A tope. Buah, conversión es del momento, pero la máquina no... Es... Es... Es más antigua. La máquina original. Y es una máquina altamente jodida. Muy, 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 pero que muy difícil. Y el juego... Ya digo, por lo que veo es... Es también muy chungo. Aunque claro, tiene este tema de que tú puedes escoger... A la chica y... Te lo cheta bastante. Aun así, veremos a ver lo que consigo hacer. Porque ya digo, yo soy un hiper paquete. Aquí es la teoría de toque vida fuera. No... No cabe otra posibilidad. Entonces hay que andarse bastante al oro. Bueno, la musiquilla no está mal, eh. Por lo que veo... La musiquilla no está nada mal y... Bueno, de... Oh! Y de momento se van más o menos respetando... Lo que es el... El devenir... De las fases. Con estos enemigos, las... Las... Vamosas arañas estas que te tiran... No os preocupar por chocar contra las paredes, no... No sé, algo que hubiera... Pinchos o algo más adelante, no... No morís, vale. A diferencia de otros juegos de naves que sí... Que sí que palmáis. Bueno, pues vamos al... Primer enemigo. Fuoh! Y ya me dio matraca. Pues vamos a ver ahora... Cómo lo hacemos. Me devuelve hacia atrás, que es uno también de los problemas que tiene... Que tiene este juego. Que si no tenemos poco con lo chumo que es... Pues que te devuelva... Que te devuelva hacia atrás, pues... Fijaros la comedia que supone. Claro, esto ahora viendo chetado, pues más o menos lo vas pasando. Pero... Si vas con el original... Oye, que conste que no me parece... Un mal juego, eh. No me parece un mal juego. Sí que tiene algunos gráficos, pero... Veo que otros gráficos que no están... Bien realizados. Qué andarse al loro, Kiko. Con los muñecos estos que te dispara... ¡Oh, joder! Y otra vez que me mató. Cosa que más odien o... No que me maten, sino esto de tener que volver a empezar desde cero... Toca los cojones, Pino. He aquí uno de los grandes problemas del juego... Por el que se ve... Lo que viene siendo la jugabilidad tocada. Ahora por lo demás, bien, eh. Bien, bien, bien. No va nada mal el juego, eh. Bueno, Mike, yo no sé si... Ya me comentarás... Ya me dirás en los comentarios... Supongo que lo probarías, ya que me lo recomendaste. Que por lo menos le echarías un veo. Yo era una versión que... Solo conocía la de arcade, la verdad. Y esto no lo había jugado nunca, y... Bueno, te agradezco... Que me hayas hecho esta recomendación, porque siempre, y siempre es lo que digo, y no me cansa de decirlo... Siempre hay que probar juegos nuevos... Y... Y siempre está bien que cada uno experimente por sí solo. Parece más potente este disparo que el otro, ¿no? O que... Que cada uno experimente por sí mismo, pues... Los juegos y... Y decida por sí mismo si le gusta o no le gusta. No veo mal este juego, eh. Ojo, jugando con la chica. Otra cosa es jugando con el tío. Jugando con el tío... La matraca llega... A niveles surrealistas. De todas maneras, voy a ver cuánto aguanto con la tía. Y... E intentaré volver a echar otra partidilla con el pavo. Y... Y ya veremos qué tal... Qué tal se nos da. Uff... Lo que veo aquí... Una cosa ya mala... Lo que veo aquí ya mal... Es... Que se distinguen mal los disparos de los fondos. En esta segunda fase. No se distinguen muy allá. Estas son como una especie de esporas o algo así, ¿no? Y caen... Desde arriba para putearnos... A dolor. Es entretenido, eh. Es entretenido, así que... Así... En este... En esta primera toma de contacto yo lo recomendaría. Pero por lo menos jugando con la tía, eh. Me da la sensación de que es mejor el otro disparo que este. Este posiblemente haga más daño... O... Bueno, pues hemos palmado. Vamos a intentar jugar con el tío que no está chetado. Eh... No lo sé, eh. Quedará gente con barba. Puedes grabar... No sé cómo... Ah... Me he saltado todo. Bueno, da igual. Vamos allí. Four boys. Pues bueno, vamos con unos four boys a ver qué... Qué tal se nos da el asunto. A ver... Claro, aquí ya no hay... Ya no hay... Por lo menos en este nivel de disparo ya no tienes el... El auto-fire. Bueno, cogemos velocidad. Y aquí tampoco hay auto-fire. Pues ya veis. Esto es para lo dicho. Para... Para tíos ya con barba curtidos. Para tíos con barba... Porque... Está jodidilla la cosa, eh. Uf... Madre mía. Uf... Ay... Acabe palmando. Claro, y palmar... Supone... Que te quiten el disparo. Supone que te quiten el disparo aparte de que te lleven... Hacia atrás. No hasta el principio del todo, pero veis que... Que he retrocedido. Que he retrocedido bastante. ¡Hala! El pez de los cojones. Es jodido, eh. Muy jodido. Muy jodido al nivel del... Del original, eh. Nivel del original. Bueno, esto es lo de siempre también, eh. Eh... Yo soy un paquete. Es un juego tampoco que no... Le he dado mucha caña, como dije. Bueno, no vamos a continuar. No vamos a ver más del juego. Es un juego que, como dije en su día, aquí no tuvo mucho éxito. Precisamente por eso, porque se tragaba las monedas de cinco duros como nada. Así que no duró mucho tiempo puesto. Si queréis ver el original, os remito a los vídeos, la playlist de los arcades de mi pueblo. Ahí lo tenéis. Y veréis como es el original. Y bueno, esta versión de la NES, pues si lo jugáis con la chica que sale ahí ahora en pantalla, pues recomendado. Y si lo jugáis con el chico, pues... Muy jodido. Muy jodido. Y solo para... Solo para expertos y... Y gente que le quiera... Pues dedicar tiempo. Pues nada, eh. Mike, eh. Un saludo a ti. Un saludo a todos los demás. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por seguir y apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.